Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos sean todos a un video muy épico y que me hacía mucha ilusión traerlos Ya que es el primer video de mi amigo lagarto, ok, que tendrán su canal en la descripción Actualmente es para muchos el mejor jugador de Chile incluyéndome Y nada, vamos a reaccionar a su primer video donde subió una jugada épica, pero buena buena, esto lo estoy subiendo después de haber visto todo Y de verdad que está increíble, mostró su jugada, mostró su edit, mostró el nivel que él tiene Así que vamos a reaccionar a su video, vamos a verlo y recordar que siempre, siempre después de reaccionar me gustaría que se pasen por su video original Que le comenten, que se suscriban a su canal y lo apoyen porque se vienen futuros proyectos muy buenos y de verdad que quiero que lo apoyen muchísimo Lagarto de verdad que está muy motivado y sé que tiene gran futuro, así que lo van a apoyar después chicos, por favor, me hacen ese favor Y sin más que decir, vamos con la reacción, vamos con este épico video del mejor jugador de Chile, sin más que decir, vamos allá Bueno gente, vamos a reaccionar al primer video de nuestro amigo lagarto El mejor jugador de Chile o de los mejores jugadores de Chile, sinceramente estoy emocionado porque básicamente él me pidió que viera su video Me dijo que lo valorara y probablemente estaré trabajando yo en un futuro con él en sus próximos videos y haciendo cosas bastante épicas Así que sin más que decir, vamos a ver su video y comentar durante la marcha a ver que tal va todo Vamos allá Vale, la intro La intro está épica gente, de hecho el mismo que le hizo la intro a él me la hizo a mí Código lagarto en la tienda, casi Vale, comenzamos con un clip, obviamente la mayoría de los clips son en stream, en modo arena, así que vamos a ver que onda Vale, estos clips son antiguos igual Este clip en particular es bastante antiguo Aquí todavía no juega ni con León Este clip también lo tengo Algún clip con la cara me gustaría ver a mí Ojos son doble, dije amigo, ya de inicio el cabrón pegaba fuerte Vale, este también con la PAM, clip antiguo igual Me gustaría ver sonido en los clips, me gustaría ver sonido en los clips Pero estos clips me acuerdo que tenían el sonido distorsionado un poco bajo Vale, este clip también me recuerdo este Aquí le pone ventana, otra ventana Ahora, otra ventanita Ahí está, y lo mata Sí, 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 sí Estos clips son antiguos Ahí está la carita, sí lagarto Una kill Este es muy reciente, es muy reciente De hecho aquí ya estaba en Brasil Bueno, está en Brasil Opa, ese doble de hit, papá Qué buen doble de hit, amigo Qué aim, man Qué buen aim tiene Amigo Trampeado Mira cómo le hit, qué mal Cómo le hit Uy, uy, uy Upa, man Qué bueno Ojalá pegar a eso yo Va, este también es antiguo Este es nuevo, este es nuevo, este es nuevo ¿O no? Sí, sí, sí Creo que este es nuevo Me acuerdo de haberlo visto hace poco Sí, ahí lo trampea y mata a otra pico, ¿no? ¿O no es este? No, pero creo que es parecido a este Ah, no, no, no Upa, ese doble de hit Uf Amigos, este clip es épico Épico Aquí se mata el otro de abajo con doble de hit Upa, amigo, sí Este es nuevo, sí Este es nuevo por la escopeta Y la esquina, obvio Upa, doble de hit Ahí picotanos Este lo subí a Instagram, si no me equivoco Sí, este picota Picota mal Picota OP 118 con la táctica WTF La táctica de ganas 118 Solo en Brasil pasa Opa, trae la cara Sí, cara Sí, modelo Uy, amigo, buenísimo Qué buena Debería mostrar más la cara, digo yo Le da como un toque profesional la cara Upa Buenísimo GG, men ¿Eso fue todo? Nada, amigo Qué grande Qué grande lagarto Va a ser el primer video Nada que decir Épico video, en serio Está muy bueno ¿Y qué les comento, chicos? Bueno, vamos a comentarle al primero, obviamente Vamos a ponerle un comentario a su videíto Que obviamente tienen el video en la descripción Todas sus redes sociales Su canal de YouTube Todo en la descripción, chicos Para que lo vayan a ver Y nada Vamos a ponerle un comentario Listo, gente Comentamos Y bueno, gente Hasta aquí el video De verdad Espero que les haya gustado Lagarto me pidió Igual que Que comentara su video Que lo viera Porque le hace mucha ilusión Y Tengo algo importante Que comentarles Probablemente Voy a comenzar a trabajar Con lagarto Voy a ayudarle con los videos La edición Y todas esas cosas Así que Muy motivado Y espero que sus futuros videos Tengan una gran repercusión Así que vayan a apoyarlo, chicos Recuerden suscribirse a su canal Que está recién partiendo Y también Vayan a ver este video Nuevamente Porque obviamente No es lo mismo verlo Como una reacción A verlo ustedes directamente Así que vayan a darle me gusta Vayan a seguirlo Comentarle algo Y Nada, gente Se vienen muchas cosas épicas En el canal Muchísimas gracias A toda la gente Que siempre me apoya De verdad que eso se agradece Muchísimo Y lo tengo en el corazón Recuerden comentar este video Dejar un me gusta Que eso ayuda muchísimo Y si te quieres suscribir a este canal Que hay contenido diario también Te lo agradecería un montón Así que sin más que decir, chicos Muchísimas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Que les haya sido de su agrado Y de haber sido así Coméntamelo Coméntelo Que es importante Así que Sin más que decir Los quiero un montón, chicos Nos vemos en un próximo video Los quiero Un beso Y un abrazo Adiós, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!